cuaqui cómo está y yo son sergio cook bienvenute en el canale y no no hablo italiano eso es todo lo que sé decir lo acabo de buscar en google le dije que me traduzca y me diga exactamente en palabras cómo se dice porque la verdad que no tengo ni idea me encantaría aprender a hablar italiano pero no lo sé así que si alguno de ustedes sabe quieren hacer un tándem y enseñar mi italiano bienvenido sea lo que me trae acá es una receta que como se imaginarán además de ser italiana por eso me puse este delantal también es una receta que me recuerda muchísimo mi infancia mi mamá no la hacía siempre que hacía frío aunque también en otras épocas del año probablemente ustedes también les recuerde algo esta receta y estoy refiriendo al oso buco o en realidad como en argentina lo conocemos al puchero que es como un guiso con esta carne con esta carne de oso buco muy jugosa muy sabrosa muy barata pero también muy difícil de cocinar porque tiene muchos nervios y tendones porque pertenece a una parte de la vaca que no es la que normalmente comemos en un asado así que hoy se me ocurrió que hagamos una receta en donde la protagonista o el protagonista sea el oso buco en todas sus partes esto que tengo acá ustedes ya lo vieron es el oso buco proveniente o en realidad el nombre viene de italia y la mayoría de las recetas que conocemos vienen de italia de la zona de milán de la capital de lombardía y significa básicamente hueso con hueco y nunca mejor puesto un nombre porque miren como le dije a mi carnicero que me lo parta porque ya van a ver cómo vamos a trabajar con esto es la parte baja de la pata del animal en este caso vaca pero también lo pueden encontrar en otros animales cordero y bueno chivo no pero animales de gran porte la parte baja tienen huesos grandes donde van a ver que tiene la parte del hueso acá al costadito espero que se vea y acá en el medio tiene como una grasita que en realidad es dura ahora está blanca pareciera que se fuera parte del hueso pero una vez que se calienta esto queda como una grasita como una bien untuosa que nosotros lo conocemos como caracú que así lo comemos en el puchero yo me acuerdo que era lo que esperaba en el puchero lo que más me gusta ver eso lo dejaba para el último lo comía con pancito y me encantaba es más se tardaba el chorera a mi viejo y a mi hermana así que hoy toda la receta va a estar relacionada con el osobuco y con italia cocineros para arrancar vamos a empezar con la carne que es lo más importante el protagonista de hoy es este pedazote de osobuco yo le dije a mi carnicero que me la corte así en manera transversal para poder utilizar el hueso y con esto vamos a hacer dos preparaciones bueno en realidad vamos a hacer tres pero dos con la carne por un lado vamos a hacer medallón de carne que vamos a hacer un blend como siempre hacemos en este caso vamos a utilizar rosbit la carne que siempre usamos que sabemos que tiene bastante grasita intramuscular y el otro 50% 40% vamos a utilizar carne de este osobuco que es muy sabrosa muy jugosa pero tiene el problema que tiene muchos tendones y muchos nervios que si utilizamos totalmente esta carne nos va a quedar bastante dura o no se va a llegar a cocinar completamente en una hamburguesa que se cocina bastante rápido a ver una hamburguesa que la vamos a picar la vamos a picar dos veces para evitar ese problema pero no deja de ser una carne más dura que por lo general se cocina mucho más tiempo pero esa hamburguesa la vamos a dejar para después lo que no vamos a tener tiempo es para hacer la segunda preparación que va a ir como un desmechadito arriba de la hamburguesa mientras tanto voy cortando esto es para un osobuco braseado la vamos a cocinar a bianco a bianco también es característico de la zona de lombardía de italia en general y es cocción a blanco la más tradicional y la más sencilla de todas por así decirlo pero es muy muy sabrosa y además que le aporta un jugo especial a la carne en donde se utiliza vino blanco que no lo traje acá ya lo voy a ir a buscar ajo laurel y canela yo también le voy a agregar algunas otras verduritas como base aromática como apio cebolla y zanahoria que después vamos a hacer una salsita para terminarla cuando la calentemos y la hagamos yo me quiero apurar con esto porque es lo que más tiempo nos va a llevar es como ahora lo tenemos que cocinar ahí que sellar bien y después la tenemos que cocinar en la olla y nos va a llevar un par de horas a ver tienen bastantes tendoncitos voy a tratar de sacar la mayoría que pueda de todos modos no me preocupo porque lo voy a abraciar así que va si eso se va a ablandar lo que sí quiero sacar y que me quede la carne un poquito más magra es para los medallones no necesito mucho a ver miren acá tengo un pedazo de carne que le voy a sacar un poquito de no le puse esto perdón yo siempre les digo que se cuiden y después yo soy el primero que se manda moco ahí no necesito mucho a ver voy a hacer solamente un medallón porque ya la carne braseada va a ganar protagonismo es un medallón gordito de 150 más o menos como lo que hice la otra vez el resto de la carne voy a limpiarla un poco la voy a cortar un pedazo bueno esto es grasa y eso no va a ésta la voy a cortar ahí en trozos más o menos grandes está total esto lo voy a desmechar estas partes que tienen un hueso o grasa dura miren los tendones acá miren a eso me refiero ven el tendón este duro está por todos lados y esto no se desarma tan fácilmente no se derrite entonces o se lo sacas o lo cocina dos tres horas mientras nuestra carne se hace ahí se brase despacito una hora o dos horas dos horas creo que van a ver bien porque ustedes eran bastante grandes yo vamos a empezar a trabajar con el hueso vamos a hacer salsas dos tipos de salsas una salsa como les dije vamos a trabajar con el tuétano esta médula que al cocinar la queda muy blandita yo me acuerdo cuando era chico la comida con mucha mostaza un poco de mostaza y pan y así me la mandaba así que pensé hacer una salsa de tuétano con mostaza acá tengo una mostaza antigua casera que hice hace unos días es súper fácil de hacer súper rica no tiene aditivos pues ustedes pueden jugar con distintos grados de picor de dulzor esta tiene miel así que está bien dulce y no está tan picante pero esta no la vamos a hacer acá ya sé que siempre les hago trampa y no hacemos estas cosas acá pero si las pueden ver en un reel que les acabo de subir en mi cuenta de instagram y de tiktok la van a ver ahí es súper fácil de hacer la pueden dejar bien esto mira hacer este este pote les puede llegar a costar no sé 200 pesos porque la mostaza es muy muy barata se usa mostaza vinagre y después los aditivos que le quieras poner y rinde muchísimo termino esto les muestro cómo queda lo mando al horno y esperamos hasta que esté eso y vamos con les voy a contar cómo es la segunda salsa mientras dejamos el hueso en el horno para que se ablande el tuétano y lo podamos sacar para hacer esa salsita que les digo de tuétano y mostaza vamos a hacer una segunda salsa a ver cuando uno busca en internet oso buco o recetas de oso buco italiano siempre va a haber una foto que tiene dos partes el oso buco por un lado y una salsita muy característica italiana también y que es muy fresca y muy aromática que es la gremolata que la gremolata es una salsa si un aderezo salsa parecido a una provenzal es decir tiene ajú y perejil pero también tiene el agregado de limones cáscara de limón y cáscara de naranja lo que vamos a hacer ahora acá tengo un limón y una naranja le vamos a ir sacando la piel y esta piel la vamos a ir después blanqueando cuántas 4 o 5 veces como se blanquean las pieles de los cítricos a los cítricos hay que sacarle un poco el amargor si bien yo acá con este cester que tengo saco la piel bastante limpia si ustedes ven ahí no tiene la parte blanca si tuviera la planta blanca porque la cortan con un cuchillo así como lo voy a hacer yo ahora le saque y tiene esa parte blanca lo van a sacar de esta manera bueno ustedes ya saben saquen la mayor cantidad de parte blanca porque esta la parte amarga a esta la vamos a cortar en rodajitas bien 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 finitas de hecho creo que la voy a cortar en cuadraditos en bruno a bien chiquititos porque quiero que me quede el sabor pero no me quiere la presencia de la de la cascarita una vez que tenemos todas las cáscaras yo ya estoy terminando con la naranja vamos a blanquearla desde agua fría unas cinco veces más o menos para que le saquemos el amargor que puede llegar a quedar en la cascarita y para que la podamos utilizar y sea comestible digamos que también se nos ablande para que no sea tan dura al masticar ustedes van a ir viendo como el agua se va teniendo cada vez menos de naranja y amarillo y siempre partan de agua fría es decir agua fría con las cascaritas apenas rompa hervor lo sacan tiran el agua vuelven a poner agua nueva y empiezan de nuevo bueno ya tenemos la naranja y el limón blanqueados ahora vamos a preparar la parte de la provenzal digamos el ajo y perejil quiero que tenga mucho gusto a ajo así que le vamos a poner unos cuatro dientecitos de ajo y también le vamos a poner un buen poco de perejil vamos a picar esto bien 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 chiquito y vamos a mezclarlo después todo junto y le vamos a poner aceite de oliva un poquito de sal y lo vamos a dejar en la heladera hasta el momento de el arma me falta un poquito de acidez para la receta del pan podríamos utilizar la verdad que cualquier tipo de pan porque el protagonista de hoy es el oso buco pero ya que estamos en italia estamos en la zona de lombardía se me ocurrió que podríamos hacer un pan con base italiana y en esa zona hay un pan muy característico muy tradicional que se llama mantovana que está hecho a base de harina integral y aceite de oliva que además tiene una forma muy característica de bollado y que vamos a intentar replicarlo en la hamburguesa aunque generalmente los mantovana son panes grandes pero vamos a tratar de hacer algo chiquito y que después la hamburguesa no nos quede flotando sino que nos quede bien consistente cómo vamos a empezar yo empecé haciendo un fermento previo que lo hice esta mañana que es este y está acá ustedes lo van a ver está un poquito duro todavía pero no importa porque ya se va a activar esto se llama viga es un fermento previo también de origen italiano para que hacen una idea que es y cómo funciona es una especie de masa madre italiana a base de agua harina y levadura pero levadura en muy baja proporción un 1% si es levadura fresca cuando generalmente le ponemos 5 esto es un 1 porque le ponemos tan poco porque generalmente lleva un leudado bastante largo que puede ir de entre 12 24 horas hasta una semana si lo haces con 12 horas por ejemplo como dice yo esta mañana lo deja a temperatura ambiente que vaya a la levadura de a poquito activándose comiendo las azúcares y transformando las azúcares del pan pero si lo haces con una semana que le va a dar otro tipo de sabor ya si lo tienes que dejar en la heladera y con esto que es la base además de toda la mayoría de la cocina de la panadería italiana a ver la focaccia la chabata que ya vamos a hacer pizzas como pizza hamburguesas con esos panes la base es la viga digamos así que vamos a trabajar hoy con viga para hacerle honor a esta receta que más lleva esta este pan que más va a llevar bueno va a llevar la harina tradicional tres ceros y también le vamos a poner harina integral que está encontraría un poco bien molida digamos no tienen los trozos grandes digamos no es de salvado si no es integral integral podrían utilizar de salvado también pero esta me parece mucho mejor siempre que utilizan harinas que no tienen tanto gluten como por ejemplo la harina integral es siempre es bueno mezclarla con un poco de harina común para que para que haya un porcentaje de gluten importante esta receta también va a llevar bueno lo de siempre azúcar sal también va a llevar aceite de oliva bastante cantidad que más le vamos a agregar a esta receta algo que no baja tradicionalmente en la panadería italiana que es la leche en polvo pero como estamos haciendo un pan el que necesitamos que esté blandito que necesitamos que tenga buen color que tenga una textura más bien cremosa le vamos a agregar un poco de leche en polvo el pan mantobana no lleva esto se lo agrego yo si ustedes quieren hacer pan después para dejarlo en su casa porque un pan muy rico muy sabroso y más con la viga lo pueden hacer para tenerlo en su casa para otras cosas no le ponen la leche en polvo y les queda un poquito más duro vamos a agregar la viga que ya está activada bueno está aplastada porque yo la aplasté no la desgracifique antes de meterla pero está bastante activa vamos a ponerle agua siempre están los panes están hay que hidratarlos bien a este pan no le vamos a agregar manteca nos va a quedar un poquito más durito que los brioches tradicionales porque quiero que quede todo el sabor de aceite de oliva y que sea el protagonista el oso buco o sea que el pan quede rico pero va a quedar un poquito más durito que lo normal va a ser más un pan de sándwich comenzada y vamos a amasar y nos vemos en un rato después del amasado lo llevo a leudar y cuando una vez que lo tenga leudado volvemos y les muestro cómo queda ya pasaron unas tres horitas más o menos dejé el pan en un lugar calentito miren bueno es el aceite le puse un poquito de aceite para arriba para que no se me no se me sé que vamos a desgracificar un poquito y vamos a intentar hacerle la formita que que les digo que es típico de este de este pan vamos a cortar trocitos de más o menos 110 120 con esta receta de medio de un cuarto de un cuarto de kilo de harina de 250 gramos me salen tres pancitos y medio así que vamos a hacer los tres vamos a hacer tres pancitos y medio ustedes calculen después vamos a trabajarla así vamos a hacer a lo largo así a lo largo hacer un cuadradito un rectángulo en realidad ven lo más larguito que puedan ahí y en la puntita le vamos a hacer como ahí como si fuera dos hombritos y estos hombritos los vamos a ir metiendo para acá y los vamos a ir enrollando como si esto fuera un croissant pero vamos a intentar que nos quede chiquitito ahí ustedes si de este lado ven ven que se hizo un rulito y esto me queda un pancito bastante cuadradito bueno ya estamos tenemos los tres pancitos como vieron es un pan un poquito alargado a ver no es un pan redondo típico de la hamburguesa pero bueno si queremos tener esta forma no vamos a poder hacerlo bien redondito lo que voy a intentar hacer ahora es ponerlo en un molde para que cuando crezca cuando leuda me quede más bien redondito cuando ya estén a punto de meterse al horno es decir cuando queden bastante grandes hay que hacerles un corte un greñado pero bien profundo casi que llegue más de la mitad del pan para que esto cuando vaya al horno se abra y que me quede como un estilo flor ya van a ver cómo queda pero el greñado no es superficial como normalmente haríamos el pan sino que cortamos casi todo el pan para que al abrirlo explote listo lo dejamos le ahogar más o menos una hora hora y media en un lugar calentito y lo llevamos ya tengo casi todo listo estoy esperando que se termine de brasear el oso buco vamos con los medallones vamos preparando la carne está esto va a ser lo más fácil la verdad que no tiene mucho mucha ciencia vamos a poner un poquito de vamos a hacer un solo medallón así que vamos a poner un poquito de oso buco lo vamos a reservar y vamos a poner un poquito de roast beef a ver si tiene un poquito de grasa este bueno no tiene grasa linda esa se la voy a dejar esta vez creo que lo voy a picar dos veces porque la carne de oso buco es un poquito más dura sé que le voy a dar una segunda pasada a mí no me gusta generalmente doble doble molida porque pierde un poco la consistencia de la carne digamos o sea se queda más más como si fuera una hamburguesa comercial que no se sienten los pedacitos de carne y a mí me encanta sentir los pedacitos de carne estamos con este medallón a esto a diferencia de los otros que estamos haciendo le vamos a poner un poquito de pimienta para saborizarlo le vamos a poner un poquito de mostaza esta que tengo acá que tengo una cucharita un poquito de mostaza esta que hicimos y le vamos a poner un poquito de también tengo cebolla seca para que le dé un poquito de sabor levanté un poquito de sabor a ver que no necesitamos que tenga mucho sabor lo que pasa es que sabes que tengo miedo que compite tanto con esto que si no me da la sensación de que si no la hago que si no la hago rica esto se va a perder este pedazote de medallón a la heladera bueno acá tengo el hueso espero que se vea de ahí vamos a levantarlo para que lo vean miren ahí está el huesito acá está el lo vamos a sacar toda esa grasita bien ahí hola fue vas a comer muy bien este hueso está espectacular vamos a poner el otro ahí está esto tiene un sabor y un olorcito vamos a ponerle acá y una buena cucharada esta mostaza antigua fresquita vamos a emulsionar un poco esto tiene grasa así que nos va a quedar como una mayonesa vamos a emulsionar un poco vamos a emulsionar un poco Ahí está. Vamos a ver qué tal está esto. Voy a dejar esto acá. Esto tiene una pinta. A ver. Vamos a agarrar. Estos pedacitos. Está espectacular. Voy a agarrar así con el tenedor. Porque quiero que se desarme, ¿ven? O sea, no lo voy a cortar con el cuchillo, sino con el tenedor. De esta forma también voy a ir haciendo estas mechitas. Ahí. Y de paso voy a ir separando lo que es grasa, por ejemplo, ¿ven? Acá tiene un pedazo que es grasa. Esto es más durito. Como yo. Y esto que está más blandito. Que es grasa. Lo dejamos para la hamburguesa. Bueno, esto lo voy a dejar acá. Para recalentarlo en el momento que lo vamos a utilizar. Lo que sí voy a hacer va a ser ponerle un poquito de jugo. Este juguito. ¿Qué es este vino? El olorcito que tiene esto. Todo listo. Todo casi listo. Pero otra cosa más. Acá tengo un borrancito rojo. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a mandar directamente acá en el fuego. Ahí. Uy, el humo. Lo que pasa es que se me apagó. Estoy prendiendo de nuevo. Ese morroncito lo cortamos en fetas. Y después lo mandamos con la carne mechada. La hamburguesa. El queso que vamos a utilizar. Un queso tivo. Un queso que no gane protagonismo. Pero que va a ser muy sabroso. Y más las dos salsas. La gremolata que hicimos. Que es característica del oso buco. Y la de tuétano. Que también ya la tenemos lista. Esperamos todo. Dejamos que eso se termine de hacer. Eso ya va a estar caliente. Ponemos los pancitos. Que acá miren como nos quedaron. Quiero mostrárselos. Porque no lo vieron. Miren los pancitos que quedaron. Bueno, voy a usar este que es el más bonito. Miren. Este es un pan mantovana. A ver. Este quedó espectacular. Porque se ven todas las partes. Pero tengo miedo que al abrirlo. Se me desarme todo. Este es como que está mucho más enterito. Y redondito. Tengo los otros que también me quedaron muy bonitos. Pero no me quedó la forma que yo quería. Porque este lo hice en el molde. Entonces este me quedó bien redondito justo. Este le tengo mucha confianza. Así que vamos a utilizar. Vamos con esta parte. Miren el color que tiene. Les muestro como quedó esto. Miren. El morroncito. Lo puse dentro de una bolsa para que quede húmedo y sea después más fácil pelarlo. Ahí quedó este olor. Este morroncito asado. Que además a mí me encanta hacerlo así. Porque no solamente tiene gustito ahumado. Sino también conserva el color del morron. Miren este rojo intenso. Espectacular. No lo laven. Va. Yo no me gusta lavarlo. Porque si lo lavas se le va todo el gusto ahumado. Acá voy a cortar unas tiguitas. Para ponerle arriba como topping. Empieza un poquito más. Me gusta, me gusta como queda. Me gusta esto. Ya tenemos todo listo. Acá está la hamburguesa la acabo de traer. La metemos ahí. Cortamos el pancito que dijimos que iba a ser este. Y estamos listos para armar cocineros. Ya tenemos los pancitos. Ahí este pancito lo estoy aplastando. Quedó blandito. Con la grasita del tuétano lo puse. Vamos a ponerle esta. Ay se me puso un poquito dura. No importa. Ya se va a calentar acá con el calorcito este. Acá está la mostaza con el tuétano. Se la vamos a poner abajo. Ah no me quedó como una pastita. A ver si no me di cuenta y la puse. La dejé acá en el frío. Pero bueno ahora cuando le pongamos la carne ya se va a ablandar. Ay la carnecita acá con todo este quesito hermoso. Vamos con este salteadito. Este oso buco hamechado con los morroncitos. Uy 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 uy. No voy a desperdiciar nada de esta carne. Encima esta carne ahí en la parrilla quedó. Vamos con la gremolata. Estamos listos. Cerramos. Y tenemos cocineros. Miren lo que es esta hamburguesa. Con esta súper súper hamburguesa de oso buco. Gremolata. Tuétano. Mostaza. Bueno es un mix de todo que ya la voy a probar. La voy a probar al final. No la quiero desarmar. Yo me despido de ustedes cocineros. Espero que la hayan pasado bien. Que les haya gustado. Búsquenos o buco en la camisería. Es una carne muy sabrosa. Muy barata. Y también muy linda de cocinar. Aunque lleva un poco de tiempo. Ustedes vieron que estuvo como 3 horas ahí vaciéndose. Porque le cuesta un poco. Le cuesta. La verdad que tiene bastante nervios y tendones. Y le cuesta. No se olviden de suscribirse al canal. Si les gustó el video. Denle un buen like. También compartanlo con otros cocineros. Y con gente que les encante las hamburguesas. Y nosotros nos vemos en la próxima. En otro video. Ya sea viajando o haciendo más hamburguesas. Pero seguramente hablando de cocina. Chao, chao cocineros. Ya está cayéndose esto. Ya se cae, ya se cae. Gracias cocineros por haber llegado. ¿Escuchen eso? ¿De dónde viene? Hey, 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 hey. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué lloras así? ¿Qué acaso no quieres que te coma? Tranqui. No, no, no lo hago. No, no. Es que estoy triste. ¿Y por qué estás triste? ¿Qué te pasó? Es que me siento sola, sin amigos, estoy aburrida. Ya no aguanto más. ¿Pero por qué? Si mira todos los ingredientes que tenés, estás bien rellenita. Pero que seas imbécil. No ves que me faltan mis compañeras. Me faltan las papas. Las primeras hamburguesas te las dejé pasar. Pero ahora ya no es justo. Ah, bueno. Tranquila. Lo que pasa es que yo quiero que ustedes sean las protagonistas. No quiero que nada más les robe el show. Pero no te hagas problema. Ahora mismo preparo, me siento, y armo un videito sobre papas fritas. Tranqui, tranqui. Va a estar.